¡Suscríbete al canal! ¿Y no la han podido curar? ¿Qué le dicen? Que no hay curación, ¿verdad? Dicen que va a ser crónico y con recaídas. ¿Qué es crónico y recaídas por los médicos que no le saben cómo se hace? Nosotros aquí curamos la miastenia grave y tenemos varios pacientes curados. Está hablando muy mal, ¿verdad? Por eso le estoy preguntando cosas. Sí, pero nosotros tenemos la esperanza de que va usted a recuperar toda su fuerza. Y ya no va a tener que tomar el mestinón ni nada de ese montón de cosas. Que no sé qué más le dan. Yo creo que solo eso le dan, ¿verdad? No, cortisona. ¿Qué más la cortisona? Hacia tropina. Hacia tropina, le va a dar la inmunidad a todas las cosas. ¿Qué más? ¿Nada más esos? Y para la inflamación. Ok. Nosotros le quitamos todas esas cosas y le damos puros antibióticos. Ok. Bueno, bienvenida señora al único lugar del mundo donde podemos, donde tenemos capacidad para decir que le vamos a curar su miastenia grave. Y ya tenemos varios. Ok. Gracias. Estamos con la señora que va saliendo del hospital. ¿Cuántos días estuvo usted, señora? Cinco. Cinco días. Usted viene por miastenia grave, ¿verdad? Está tomando el mestinón. ¿Cuánto está tomando? Dos cada cuatro. Dos cada cuatro horas. Ok. Bueno, ahorita la señora ya está hablando un poco mejor, ¿verdad? Sí. ¿Qué otra cosa le han notado a ustedes de diferencia después de esto? Los cinco días que ha estado internada. Ya sonríe, ¿verdad? Sonríe. Ya sonríe. Ya está más tranquila. Ya, ¿qué más? Tiene más fuerza en sus párpados. Tiene más fuerza en sus párpados. Está abriendo mejor sus ojos. Está tomando el mestinón. Dos cada cuatro horas, ¿verdad? Sí. Qué barbaridad, qué barbaridad. Bueno. Y, este, ¿qué otra cosa le han notado a la señora? Pues menos debilidad. Menos debilidad. Es su madre la que lo más seguro es que le pasó las infecciones que le están produciendo esto. ¿Por qué razón? La estuvimos entrevistando y ella tiene artritis. Le vamos a dar tratamiento para la artritis. Entonces, la artritis es por bacterias. Ustedes pueden tener las mismas bacterias, las dos, pero a usted le dio la miastenia y a ella solo le ha dado la artritis. Yo creo que si tenía algo de insomnio o si tenía mucho, que dormía mucho, también todo se le va a quitar. Que tenga un buen viaje para el mocillo. Y nos vemos aquí en dos meses. Muy bien. Ya, pero sin tomar el mestinón. Usted se va a ir tomando el mestinón según va pudiendo. Va bajándole el mestinón las veces que pueda. A ver si podemos, que ya cuando venga en un mes, pensamos que ya no necesita el mestinón. Bueno, chavón. ¿Cómo se empezó a sentir? Mucho mejor. ¿Qué tanto mejor? Por no decirle al 100, el 90, 95. Ahorita. Ahorita en estos momentos. Ok. ¿Qué otra cosa sentía usted cuando vino? Pues cansancio. Cansancio, pues amanecía bien, descansada. Ah, pero conforme transcurría el día, me iba agotando, me iba cansando. Tenía que descansar y agarrar una poquita de fila y otra vez hacer cualquier cosa. A la señora le dijeron que tenía que quitarle el timo, ¿va? Y ¿cuándo le dijeron eso? Pues en la última... Sí, como en junio más o menos. ¿Y qué doctor le dijo eso? ¿Qué especialidad? Pues ahí, el neurólogo. ¿Neurólogo? Ajá, sí. La querían operar del timo. Quedan peor los pacientes operados del timo. Aquí vienen pacientes que los han operado del timo y están horriblemente mal. Usted es la mamá, ¿cómo la ve a su hija? Muy bien. ¿En qué forma? A ver, explíquenos. Pues en comer, en reírse, no se reía, ya no sabíamos, ya no conocíamos su voz. Entonces, súper agradecidas. Muchas gracias. Por Dios y ustedes. Muchas gracias, señora. Usted, la hermana, ¿cómo la veía usted antes? Decaída. Sin poder hablar igual, sin poder hablar. Comía en un trastecito, papilla licuada y colada del pilón. Por no poder pasar el alimento. Entonces, ahorita, ¿cómo la ven? Súper bien. Súper bien. En un mes, ¿eh? En un mes. ¿Por qué no hacen esto los médicos neurólogos? Que puedan curar a estas personas pobrecitas. Yo he visto varias gente bien mal. Ya no tiene que tomar más el mestinón, porque creo que no lo necesita. Muy bien. Si en caso lo necesita, pues tómese algo. Ajá. ¿Ok? Sí. Pero ya está hablando bien, ya sonríe, ya todo. Ya tomó agua en vaso, porque tenía un año que no tomaba. Ah, cucharaditas. Sí. Un año. Tanto le estaba pegándola. ¿Hace cuánto tiempo vino usted la primera vez? La primera vez vine en octubre, exactamente. En octubre. El año pasado, sí. Noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo. Sí. Tiene cinco meses de tratamiento. Sí. ¿Cuántos años tenía usted con su miastenia gravis? Un año, exactamente. ¿Tan poquito? Sí. ¿Y qué le decían sus neurólogos? Pues el neurólogo del Issste, específicamente. Ahí me diagnosticaron y me dijeron que esta enfermedad no tenía cura. No tenía cura. Ajá. Y fui a neurólogo particular también. ¿Y qué le dijo? Y me dijo lo mismo, que no tenía cura esta enfermedad. Uy, y yo me equivoqué y le dije al revés, ¿verdad? Usted acertó con su diagnóstico y me curó. Aquí estoy. Ok. En estos cuatro o cinco meses, usted, ¿desde cuándo ya no toma el mestinón? El mestinón lo dejé de tomar más o menos como al mes. ¿Como al mes? Sí. A bajar la dosis. Ok. Nosotros tenemos muchos pacientes de miastenia gravis curándose o curados que ya no vienen. ¿Por qué razón? Porque nosotros nada más le damos antibióticos. No le damos el mestinón y otras cosas que le dan. Y la paciente como ella, mire cómo está. ¿Cómo se siente ahora? Feliz, volví a nacer. ¿Sí? Sí, encantada con el tratamiento. Que nada, no me ha hecho ningún daño. Al contrario, la mejoría y sana, sana completamente. Con puros antibióticos, ¿verdad? Con puros antibióticos. A ver, ¿qué le va a decir usted a su neurólogo allá cuando regrese? Tengo cita con él el 2 de abril y le voy a preguntar, que me siento muy bien, que me diga cuál es la causa, por qué. ¿Y usted le va a decir que ya tiene cuántos meses de no tomar mestinón? Pues, en noviembre más o menos. Desde noviembre. Desde noviembre, diciembre, enero, febrero. Cuatro meses ya, sí. Sí, ajá. Bueno, a ver qué es lo que le dice el doctor. Ajá, sí. Me parece una experiencia espectacular la que estoy teniendo porque normalmente en la medicina ortodoxa no se han visto estos casos. Entonces, me parece una noticia estupenda este tratamiento que estamos experimentando. Estamos redescubriendo quizás con la experiencia de la señora. Porque ella refiere que al inicio tomaba ocho tabletas o más al día. En el estilo, en cambio, ahora lo toma en dosis mínima. Ha ayudado bastante en cuatro meses de tratamiento. En cuatro meses de tratamiento. A base de, la base es del uso de antibióticos, se le ve realmente una mejoría estupenda. Sí, notable completamente. Ok. Aquí el doctor, el compañero viene, ¿desde dónde viene, doctor? Vengo desde el Ecuador. Desde el Ecuador. Doctor, quisiera usted darle el teléfono a ella para que lo busquen en Ecuador. Sí, mi teléfono. Yo vivo en Cuenca. Trabajo en Cuenca. Mi teléfono es del 2891005. ¿Su nombre? Juan Fernando Florez Tapia. Ok. El señor tiene muy buenos, muy buen trabajo. Allí tiene muchos pacientes. Y estamos, está comenzando, bueno, ya tiene muchos pacientes como estos, ¿verdad? Tiene sus tratamientos muy, muy exitosos. ¿Ustedes de cuándo ya no toman Mestinol? Desde no. Cuatro meses, ¿verdad? Sí. Ella ya no toma nada de Mestinol, ¿verdad? Sí. Bueno, que tenga buen viaje para Hermosillo. Y dígale a su neurólogo que si quiere venir a aprender lo que estamos haciendo aquí, aquí estamos haciendo muchas cosas de neurología que los neurólogos le dicen al paciente no hay curación. Le paso su mensaje con mucho gusto. Bueno, y que yo, no estamos abiertos nosotros, ¿no? Nosotros estamos abiertos a que cualquier médico que quiera ver lo que estamos haciendo aquí, como aquí el compañero que viene de este Ecuador, a ver lo que estamos haciendo aquí. Estamos abiertos. Aquí no le voy a decir yo qué es lo que hacemos, simplemente le vamos a decir, aquí está un paciente, pregúntale qué hicimos, qué tenía, qué le dimos. Pues muchas gracias, señora. Muchas gracias, doctor. Y que tenga buen viaje otra vez para, ¿dónde va? Hermosillo, Sonora. Hermosillo, Sonora. ¿Cuántas horas viajan? Diez más o menos. Diez horas. ¿Y le conviene venir? Sí, claro, vendría aunque, no sé, ya por... En bicicleta. Sí, por agradecimiento a usted. Pues muchas gracias. Que me doy una vida. Que tenga buen viaje. Gracias. Que me doy una vida.